Pisa, 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 que no puede tocar con el agua, pero de un modo impecable, mete 2 a 0. Ganador es el equipo verde. Un equipo verde que arranca ganando la competencia. Recordamos que el equipo verde en la mitad se cayó, tuvo que volver a empezar y eso le llevó un poco más de tiempo. Vamos a ver si el equipo rojo evita esa situación. Van 30 segundos. Pasó Matías, pasó Nahuel, pasó Florencia. Pasó, y es campanazo, era día. Suelta el primero, busca directamente el segundo y ahora con pierna. Es una estrategia insólita la del combo que le hace honor al apodo, pero le sacó una tonelada de distancia y es campana. Llega nadie abajo y es campana, campana, campana. Punto para el equipo rojo. El equipo rojo festeja. Es el señor que la verdad que lo vimos muy triste, que está acá enamorado, así que es el señor Eloy, por supuesto. Y este es el momento de nominación. Anita. Ana. Anita. Ana. Ana. De este modo, Ana queda nominada. Muy buenas tardes, queridos amigos. Esto es Combate. ¿Cómo arrancó el lunes con el equipo rojo que pudo ganar? Vamos a ver si lo puede sostener a lo largo de la semana. Tiene que sostenerlo para que no suceda. Tenía que ganar y ganó. Cualquier analogía entre este rojo y el otro rojo no es casualidad. Ya no se sabe si sirvieron los saumerios, las perchas que siempre están colgando. Las charlas. El equipo rojo arrancó ganando. Ahora, hoy con Tiago, a la mañana 7 a.m., cuando nos juntamos a analizar el programa, conversábamos. ¿Será que el equipo rojo ganó y ganó por todo lo que hizo? ¿O será que el equipo verde, ante la posibilidad de que si pierde el equipo rojo, tiene que pasar uno, no le molestó tanto entregar un participante? ¿Vos estás diciendo que tal vez el equipo verde se está dejando ganar? No digo nada, digo esta mañana. Casualidad, muñeco. Las cosas no son de casualidad, muñeco. Estoy cansado de que me cerruche en el piso y hoy viene cerrucho. Es espectacular. Espectacular, espectacular. Hoy venimos preparados para que no me cerruche más el piso, así que vamos con todas. Carmen, para el verano piensa hacer revista de nuevo. Ahora es Leandro Pena, es Leandro. Bienvenido, Leandro. Bueno, decíamos esto, el equipo verde estará haciendo, mandando, voy a decir un modo por ahí no tan elegante, mandando al muere una participante o un participante para que nadie tenga que pasar. Un equipo verde que los veíamos muy unidos, que esa era una de sus mayores virtudes, con estrategias. Y se está como haciendo el castillo de naipes, no sé, pareciera, ¿no? No, para nada, estamos más unidos que nunca. Perfecto. Estamos muy contentos, porque estas cosas nos está fortaleciendo. Vamos a mostrarle a todos que podemos. Perfecto, esa es la palabra de Carmen que vino a fortalecer al equipo hoy. Vino hoy por otra vez. Vamos, Carmen. ¿Empezamos a jugar? Vamos, empezamos a jugar. Bueno, señores, comienza el programa del día de hoy.